...de lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito del coronavirus. Estaremos con Francisco Vidal, estaremos también con José Miguel Bernuche, que está acá con nosotros del Colegio Médico, que estamos con la pizarra, nos va a explicar un par de cosas. La senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón, también ya está con nosotros. Y el presidente de ASEXMA, Roberto Fantuzzi. Está muy bueno el panel, hay muchos paños que cortar, pero me gustaría, José Miguel, ir recogiendo lo que decía Francisco Vidal. Pucha, ¿qué te parecía a tu papá? Le estaba gritando ahí. Conozco a los míos de este. Los conoce a todos, mira. Me gustaría que viéramos a la luz de la información que se ha conocido el día de hoy. ¿Cómo vamos en este proceso de querer bajar esta curva, que es tan importante que es uno de los grandes desafíos, no? Claro. Voy a ocupar la pizarra. Adelante. Lo que hay que entender, en el fondo, todos nosotros a principios de la semana pasada, a finales de la semana pasada, a principios de la semana, nos mostraron una curva que era un poco así, ¿no es cierto? Una curva que tiene una expresión logarítmica. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cada ciertos días nosotros íbamos a tener un número determinado de casos, más o menos que es lo que se había calculado en un inicio, que había algunos en un mejor escenario, otros en un peor escenario. Frente a esa curva, alrededor hoy día, que estamos a 24, ¿no es cierto?, de marzo, la curva, en el fondo, que se había puesto en un inicio, que es la que se está comparando en varias partes, si no me equivoco, deberíamos tener alrededor de 1.400 casos, que la dispersión era como de 1.300 a 1.700 casos. Perfecto. Déjame hacerte un punto ahí, es que es así, pero es importante, porque me dijeron que esa curva exponencial, partiendo, deberíamos ser 2.300 casos. Sí, no, claro, lo que pasa es que hay distintos escenarios. No, la más brutal de las brutales. Exactamente, hay distintos escenarios porque dependía de un cálculo que se llama el R0, que es la tasa de contagiosidad. Por persona contagiada, ¿cuántos puede contagiar? La tasa de contagiosidad en el mundo está alrededor de 2.4, 2.5, en algunas partes 2.7. En algunos días acá en Chile se ha calculado, ha dado 2.2, 2.1 y en otros días ha dado como 3. Entonces, la verdad que voy a completar el por qué por eso es lo que sigue. Entonces, si nosotros hacemos en el fondo la proyección, lo que está pasando es que veníamos aquí nosotros, esto es lo calculado y esto es lo que ha informado el Ministerio. Entonces, lo que está pasando, al parecer, es que al 24 el tren, en vez de tener estos cálculos, estos casos que se ven, tenemos 922 casos. Perfecto. O sea, eso podríamos decir que es una buena noticia. Para allá voy. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Porque, de acuerdo... Es como la escuelita. Es como la guía. De morández con compañeros. Es que estoy en el sillón. De acuerdo a los datos de quienes son expertos en esto, mientras más testeas, más casos positivos encuentras. Es que para allá vamos. Porque justamente... Por lo tanto, ese dato... Justamente, esto uno podría mirarlo y decir, mira, esto es una buena noticia. ¿Por qué podría ser una buena noticia? Porque si nosotros seguimos ocupando nuestro mismo gráfico, nosotros podríamos decir que aquí, que esto fue el 15 del 3, cerraron los colegios y las universidades. Acá se empezó a hacer como una cuarentena de facto, digamos, para algunas personas que decidieron, en el fondo, no salir de sus casas. Entonces, uno podría decir, mira, en realidad, ayudó y está haciendo un efecto. Ahora, lamentablemente no podemos decir eso. Y esto es una lata, digamos, me encantaría poder decirlo, pero no, eso no es así. Y es principalmente porque, en realidad, ese 922 depende, tiene un factor de dependencia, que es principalmente la tasa de testeo, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos exámenes toma? Porque se hace el examen. Exactamente, porque en el fondo, si yo digo, estos son mis test y estos son mis diagnósticos positivos, en realidad, si yo hago 100 test el primer día y detecto 2, si yo el segundo día hago 100 y detecto 4, si yo el tercer día detecto 100 y detecto 10 más, si el tercer día detecto 100 y detecto 100, finalmente voy a tener 400 test y voy a tener que tengo una tasa de 2, 4, 116. Entonces, obviamente que mi tasa de detección va a llegar a un límite, en el fondo, de 100, que yo cada vez que haga 100 voy a detectar 100. Y va a ir aumentando el número de casos. Pero eso no necesariamente significa que no haya más casos, sino en el fondo es que no estoy detectando más casos. Pregunta, ¿y cuando se hace esta proyección, no se hace anticipando un poco esto? Digo, porque si se hace esta proyección es para tener un instrumento o una comparación, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que, por eso digo que es muy sensible dependiendo cuántos test tú hagas. Entonces, una de las cosas que nosotros le propusimos al ministerio, y al parecer tenemos luz verde con eso, es que la exposición de los datos, en el fondo, no solamente sea de los casos confirmados, que es lo que está entregando hoy día el ministerio, sino también sea digregado por edad, género, lugar de diagnóstico, comuna, y paralelo a eso, el número de test necesarios para llegar a ese número. ¿No debiera, José Miguel, agregar a, digamos, a eso que tú señalas, el poder tener una app, que todos la tengamos, que te permita ir georreferenciando los casos positivos? Eso es útil, pero en la segunda parte, en la pata de cómo intervenciones que sean costo efectivas, porque ahora lo único que estamos haciendo es analizando números. Entonces, en realidad, lo que el ministro nos dijo, lo que el ministro nos dijo hoy día 24... En la reunión ya de este comité... Claro, es que habían 7.000 test. Sí, que se aumentaba a 7.000 test. No, que hoy día se habían realizado como 7.000... ¿Solo hoy o en total? No, en total. Perfecto. Pero ayer nos dijo que se habían realizado 3.000, lo que significa que casi en 20 días se realizaron 4.000 test, casi en 20 días, y eso significa que nos estaban haciendo más de 200, 150, casi 200 test diarios, lo cual es una capacidad que es muy ínfima. Lo que nosotros necesitamos para saber la real magnitud es testear a la mayor cantidad de gente posible y a la mayor cantidad, en el fondo, de sintomáticos posible. Eso, buen punto, porque la gente dirá, bueno, ¿y yo qué estoy esperando? A lo mejor me tengo que ir a hacer el test. Claro. No, bueno, tiene que irse a hacer el test. El test tiene que hacérselo el que cumple criterio diagnóstico por caso definido. Que ayer se cambió el criterio, que en el fondo es fiebre mayor de 37.8 con síntomas respiratorios asociados a uno más síntomas. Estamos hablando de mialgia, decaimiento, compromiso de estado general, coriza, etcétera, que hay una definición de caso. ¿Es verdad que cuantos más síntomas presentes es mejor a la hora de hacer el test? Exacto. El test, que en el fondo hay dos tipos de test. Uno que es la PCR, que es la polimerasia de reacción en cadena, que en el fondo es un test que es molecular. Agarra el RNA, detecta el RNA del virus y lo amplifica y la máquina lo detecta. ¿Y eso es sangre? No, ese se hace con un hisopado que le mete la nariz hasta adentro. Exactamente. Y este es el gol estándar, que en el fondo este es el examen. Hay otro examen que es el inmunocromatográfico, que se basa en la detección de anticuerpos en contra del coronavirus. ¿Es el del dedo con sangre? Exactamente. Y este es el test rápido que están escuchando hoy en día, de los test rápidos. Este es mucho mejor que este, pero este es más rápido. Este tiene una demora que puede ser de entre 4, 12 a 24 horas. Hoy día el ISP se está demorando casi tres días. Por lo tanto, también existen dudas de si ese 922 es realmente de ayer de las 9 o de antes de ayer a las 9. Quedó dando vuelta. ¿Cuántos más síntomas mejor para hacerse el...? Porque para allá voy. De los dos, los dos tienen un poder de detección. En el fondo, los exámenes en general tienen un poder de detección del virus. Estoy hablando en palabras súper coloquiales. Mis colegas me van a matar después. No, pero es fantástico. No, pero tenemos que hablarlo para que todo el mundo... Sí, pero nos lo estamos hablando con los médicos. El poder de detección de la PCR es mucho mayor que el poder de detección del inmunodromatográfico o del basado en anticuerpos. Pero este poder aumenta la detección o el poder de detección entre más síntomas tú tengas. Por el contrario, entre menos síntomas yo tenga, el poder de detección de ambos exámenes es menor. O sea, podría yo solamente tener fiebre, a lo mejor ir a hacérmelo, me arrojo en negativo... Exactamente. ...pero podría llegar a tener... En 48 horas, mi carga viral aumenta y por lo tanto el poder de detección de ambos exámenes aumenta. Entiendo que el caso de una de las personas que está hoy grave... Exactamente. Tenemos información de una de las personas que está grave que consultó, se le hizo el examen, salió negativo, se quedó en vigilancia, se siguió complicando y finalmente se repitió el examen y apareció positivo. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cuánto tiempo pasó entre que se hizo el examen? Como 48 horas, como 48 o 62 horas tengo entendido. ¿Pero por qué? Porque entre más tiempo, en el fondo, la enfermedad evoluciona en mí, mi carga viral va a aumentar y por lo tanto el poder de detección de los exámenes también va a aumentar. Otra pausa, qué interesante esto que acaba de salir porque va esta persona o cualquiera, voy, tengo solo fiebre, me sale negativo, ah, no tengo nada, sigo con mi vida tranquila, pero si la tenía, me voy a enterar después y sin embargo me convierto en un vector de contagio. Así es. Y hay otro punto. Hasta el minuto estamos haciendo PCR. El ISP, todas las muestras tenían que ir a confirmación al ISP y eso generó un cuello de botella. El subsecretario nos informó el viernes pasado de que el ISP hizo convenio con 38 laboratorios a nivel nacional para que no necesiten ir a confirmación y así se aumentó la capacidad de 90 en un inicio a 4.000 ampliable a 8.900 diarios, lo cual es una súper buena noticia. De hecho, Corea del Sur, que ha tenido un buen manejo del tema, estaba haciendo 9.000 test diarios. Exactamente, entre 9.000 y 10.000 test diarios. En una población mayor. Exactamente. En una población mayor y la gente además ni siquiera se ha bajado del auto. Así es. Y es un tema que también creo que ustedes lo han planteado, el que no vayan a los centros de... No vayan a la urgencia. A la urgencia y que tratemos de sacar los exámenes hacia afuera. Exactamente, que es una de las medidas que también planteamos en la mesa hoy día. ¿Todavía no hay luz verde para eso? Todavía no tenemos luz... Perfecto, pero es fundamental. Totalmente, bueno, claro. Pero la PCR, el problema que tenemos es que con este cuello botella, que se ha ido solucionando, esto hay que reconocerlo, en el fondo se está demorando entre 1 a 3 días. Tenemos algunos casos 4 días y algunos casos 9 días. Rayos. Que tenemos información ahí. Ahora, lo importante para la gente que está en la casa es que si usted está esperando su examen resultado de PCR, que se fue al ISP o alguno de estos 38 laboratorios, tiene que comportarse como infectado. Asuma como que está infectado. Asuma como que está infectado hasta que le llegue el resultado. Porque los grandes embarradas que hemos tenido en gobiernos regionales, digamos, y en otras reparticiones... ¿Y luego del resultado? ¿Cómo? ¿Y luego del resultado a partir de lo que tú dijiste? No, por eso. O sea, si se tomó... No, porque la PCR hoy en día se está tomando solamente si cumplió criterio diagnóstico de caso. Por lo tanto, ya uno asume que está, en el fondo, con los síntomas positivos. Si se demoró 3 días, en el fondo, vamos a esperar. Pero lo que quiero decir es que esos 3 días no lo realice como actividad normal, no vaya a lo que vaya que esté abierto, no vaya a los matrimonios, digamos. Exactamente. No vaya a las reuniones del gobierno regional. No de puntos de prensa. No de puntos de prensa, nada. Perdón, oye, ¿es el costo de 90.000 pesos? No. Sí, o sea, el que está codificado. Es un gran tema de discusión, oye. Le pusieron un techo. Es esto, sí, es este. Ahora, nosotros ahí definimos como política pública con el ministro Mañalich, porque en realidad, en casos de pandemia, y así se hizo el H1N1, y así lo hacen otros países, dice, es tan importante el testeo, que el testeo no debe depender del valor del examen. Perdón. ¿Este, en FONASA, es gratis? No. Es gratis para los FONASA AIB, que se lo hacen en el hospital. Perfecto. Y para el resto tiene código FONASA. Para el resto tiene código FONASA. Y eso puede llegar a costar, según la información del día, hasta 25.000 pesos. No puede costar. Pero entiendo que bajó. Lo que pasa es que algunos planes de ISAPRE, en el fondo, que tienen convenio, y en sus prestadores preferenciales, podría llegar a 5.000 pesos. Pero el tema, justamente, es que cuando uno hace una... Cuando uno va a hacer intervenciones en salud pública, digamos, y cuya intervención que va a hacer depende del resultado de un examen, en el fondo es cuestionable, obviamente, que el examen tenga un valor, un valor justamente a la persona que yo voy a estudiar. Exactamente, sí. Entonces, en otras pandemias y en otras partes del mundo, de hecho, nosotros lo hicimos acá para el H1N1, el examen era, en el fondo, era a costo, a cargo del fisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, al igual que las vacunas, las vacunas no son financiadas por la ISAPRE. Las vacunas son financiadas, en el fondo, por el Estado. Por el Estado, por todo. Porque, en el fondo, hay una importancia tal... Salud pública. ...que exactamente, que tiene que ser financiada por todo. Nosotros, lo que planteamos en su minuto, es que esto también debería haber sido, o por lo menos, quizás, quizás más adelante, debe ser financiado por el Estado, porque es tan importante el diagnóstico, para, en el fondo, tomar decisiones referentes a la curva, que debería plantearse como un bien mayor estatal. Bueno, pero... Perdón. Perdón, aquí hay un tema que es clave, que tiene que ver con la conciencia de todos. Este tema, este test, es fundamental para la política de salud pública, y es fundamental para el desarrollo del país. Exactamente. Y no puede ser que algunos quieran hacer la pasada con el examen. Y es lo que pasó al inicio, con muchos que llegaron incluso a cobrar, y de verdad da vergüenza, más de 100 mil pesos. Sí, que es un buen punto, porque... Déjame ver que es un caso concreto, un caso concreto, a raíz de lo de la clínica. ¿Que es el de la clínica alemana? No, mi hija. Ah. Así de simple. ¿Ya? Ella es apoderada de San George. Foco. Cinco nietos míos están ahí en San George, están todos cerrados la casa. Ella se sintió incómoda, voy a sacar a la clínica alemana. ¿Cuánto? 150. ¿Viste? ¿Pero cómo 150? ¿Viste? Era 90 la consulta del médico de la clínica. Claro. Y 50 y tanto el examen. Que de ahí también se conoció otro caso, de una persona que, teniendo la orden de otro médico, fue y le dijeron, no, necesita una atención de un médico de acá. Déjame terminar la historia. Se fue, le mandó la cresta a la clínica alemana, y se fue a la clínica de la alcura. Pero con respeto, mi hija. 89 lucas. Claro. ¿Qué no debería ser 39? No, ni 99. Hay mucha gente en Chile que no puede pagar, pero estoy colocando un caso. No, porque ningún caso. Aquí costaba, porque te obliga a que la consulta sea con el médico de la clínica. Con el médico de la clínica. 150 a 39. Hoy día, afortunadamente, utilizando los instrumentos del Estado de Catástrofe y rompiendo el ortodoxe neoliberal que va dando vuelta en círculo, se fijó el precio. ¿Qué es la decisión que tenemos? En 25 lucas. ¿Pero sabes que no debería tener un precio fijo, hombre? ¿Debería ser gratis? Es lo que dice José Miguel. Es lo que dice la senadora pública. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Oye, oye, de nuevo estás dando una señal equivocada que las personas que tienen recursos se pueden hacer el examen. Exacto. No, está. 25 mil pesos en mucha plata para gente que gana. Pero, Dario, estamos todos de acuerdo. Está ganando 160 mil pesos. Está peleando solo. Estamos todos de acuerdo. Ah, gana. Estamos explicando que hasta ayer se podían cobrar hasta 150 lucas. Hoy día, gracias al Estado de Catástrofe, se fijó el precio. 25 lucas. Que es mi opinión y parece que todo debería ser gratis. Ahora, Francisco, perdón. Y lo que sí podemos pagar, ¿no es bueno que lo paguemos para desatorar? ¿Puedo hacer una reflexión? Por favor. ¿Cuál es el costo de hacer el examen? ¿El costo es 45, 65, 90, 150? Yo creo que no. Entonces, la reflexión debiera ser ya, ok, todos los que pueden pagar pagan el costo. Es que yo creo que ese es el 25 lucro. Pero resulta que no. Pero es un techo 25. Es el techo. ¿Cuánto será? No sabemos cuánto vale si nos metemos en Aliexpress y buscamos el... Sí. Podría haber. Vamos a llegar al... Pero aquí, la verdad es que lo que da rabia a la indigna es que tenga que entrar el Estado a tomar medidas cuando aquí la ética debiera funcionar. Sí, pero yo creo que también, viéndolo como más amplio, el tema es que efectivamente cuando hay cosas que sobrepasan en el fondo el aseguramiento, por decirlo de alguna forma, el aseguramiento de salud, y ya son temas de Estado, el Estado en el fondo es quien debe... Tiene que meter. Tiene que meter, pero tiene que hacerse cargo porque no es que yo le estoy dando el beneficio al paciente ISAPRE de que le va a salir gratis y él puede pagarlo. El Estado lo necesita. Yo lo necesito porque necesito tomar decisiones. Tengo otra pregunta. En el fondo en base a esto. Tengo otra pregunta. Absolutamente de acuerdo. Uno lo vacunan gratis ¿por qué? Porque es viejo. No porque uno necesita la vacuna, porque uno es viejo. Lo mismo pasó, pero porque yo creo que... Perdón, 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 déjame terminar la idea. Por ejemplo, pasa con las contribuciones, que los viejos tienen derecho a exención de contribuciones, pero la coma, típico de la letra chica, el valor de la propiedad no puede ser más de 130 mil. No era mío. Si al viejo, al viejo le están dando el beneficio. Al viejo, no a la propiedad. Esto aquí pasa exactamente lo mismo. Roberto, pero el tema de la vacunación gratis para los adultos mayores tiene que ver con lo que decía aquí nuestro doctor. Salud pública, cómo protegemos al país. Al Estado le conviene que no se enferme. Al Estado le conviene que no se enferme. Porque tú eres un costo si te enfermas. Porque además, si uno lo viera desde esa perspectiva así estrictamente económica, es una inversión. Porque cuanto más gente enferma nos va a salir más caro todo. Por lo tanto, es mejor pagar eso. Bueno, las vacunas en la historia han sido una de las medidas de salud pública que han salvado más vidas. La prevención es siempre más valiosa. ¿Dónde están los grupos antivacunas hoy? Me pregunto yo. Hay unos memes así que están como contigo. Pero Fuentes, ¿qué te deja la lección de esta pasada cuando te asegurabas hasta 150 lucas ayer? Que hay áreas sensibles de la sociedad donde no puede ser simplemente les enfermo. ¿Ah, sí? Tiene que haber, no tiene que haber una doble, no tiene que haber un Estado de excepción como para entender eso. O sea, mira, tenemos que estar en un Estado de catástrofe para aplicar una regla de sentido común. Pero mira, lo que dice José Miguel es cierto. Macron no puede ser más liberal de lo que es y tomó una medida. Hizo un discurso diciendo donde la salud pública no podría ser. El sentido, la ética, la prioridad, el bien común. ¿Alguna pregunta más para el profe? Yo solamente quería decir que, bueno, las medidas de aplicar estos 8.900, la senadora lo decía hace un momento, era justamente lo que tenemos que hacer para poder llegar a más gente y testear más gente es que tenemos que sacar el diagnóstico de la urgencia. De la urgencia de los hospitales. Dejar solamente los diagnósticos de los casos moderados y graves que se van a hospitalizar, dejarlo en la urgencia. Pero todo el resto de los pacientes que cumplen criterios, que tienen síntomas pero que no están graves, a esos también los tenemos que testear, pero ojalá sacarlo. A mí se me ocurre en la atención primaria, en los centros de salud familiar, que la subsecretaría traspase todos los kits de diagnóstico hacia los alcaldes. Ahí estamos en la mesa social. Y que los alcaldes, en el fondo, puedan aplicar esto hacia la gente y esa información, en el fondo, vaya de vuelta hacia arriba. Yo tengo una pregunta. Permíjame, me voy a meter aquí, voy a borrar acá. Lo que nos habían dicho desde el comienzo, ¿no? Esta era la situación y era la campana de causa, así, con los casos. Sí. Y aquí empezaba a quedar la grande porque se atoraba y no es sistema de salud en el mundo. No, en verdad la grande, perdón, la grande empezaba a quedar aquí. Perfecto, ya. Pero básicamente porque aquí... En el pic, no en el pic de casos, sino en el fondo aquí, porque aquí... Cuando va creciendo. Aquí la UPC, las unidades de paciente crítico, se van a colapsar. Porque aquí ya no hay cama que resista, esto es lo que está pasando en Italia, en España, etc. Entonces nos decían que ojalá fuera, que nos vamos a contagiar todo igual, pero fuera así, que fuera larga, 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 ¿cierto? Aplanar. Que se aplanara la curva. Sea, de acuerdo a esto, o las medidas que se están tomando, ¿vamos por un buen camino para aplazar o nos vamos a convertir en Italia? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Es que esa es la verdad, sería sumamente irresponsable que yo le pudiera decir otra cosa. Y no sabemos, porque se puede decir... ¿Va a sacar la bolita de cristal? No, 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 pero no sabemos porque... Entiendo, pero solo para cerrarlo, porque la OMS en Chile dice las medidas que se están tomando son las adecuadas, no es que sea la cuarentena, no es que... Claro, pero la OMS, hoy día, ayer salió una entrevista, hoy día, a la doctora Jimena Aguilera, a quien yo admiro mucho, digamos, una epidemióloga, pero así, de primer nivel, y ella misma reconoce, ella trabajó en la OMS, y ella misma reconoce, la OMS ha perdido un liderazgo tremendo. Y esto es una crítica buena onda, porque la OMS... Chile toma medidas restrictivas y dice, y sale el representante de la OMS diciendo estamos súper bien con las medidas. Argentina toma medidas draconianas y sale el mismo representante... A la respuesta estándar. Dice, Argentina está tomando. Y es porque, en general, todos estos organismos internacionales pasaron de ser organismos técnicos a organismos oficialistas. Son oficialistas siempre. O sea, gobierno autónomo... No van a entrar en polémica con el gobierno... Va a ser muy difícil que entren en polémica con el gobierno. Por lo tanto, a pesar de que es una voz autorizada, en realidad, nosotros lo que necesitamos, más que opiniones acá, son datos. ¿Datos para qué? Para que la gente que sabe manejar datos, en el fondo maneje datos. Y nos lo decimos nosotros en el colegio, digamos, la gente como la doctora Aguilera, como la sociedad de infectología, como la sociedad de epidemiología, como las universidades. Lo que pasó en Corea, y esto yo lo he repetido mil veces, Corea cuando empezó a generar los datos a través de la app, los dejó públicos todos. Y llegaron a universidades de todo el mundo a analizar esos datos y a generar en el fondo propuestas. Entiendo que el Ministerio de Ciencias va a tomar un rol relevante ahora. Sí, mañana tenemos dos súper buenas... Andescoop. Tenemos súper buenas noticias sobre la Mesa Social. Uno es que el Ministerio se comprometió a todos los días a liberar los datos completos. Como se hacía en el H1N1. Exactamente, a liberar todos los datos completos diariamente. Ese es uno de los acuerdos de la Mesa Social. Otro es que nosotros tampoco conocemos el modelo matemático que había utilizado el Ministerio para, en el fondo, poder generar las proyecciones. Y otro acuerdo de la Mesa Social es que el modelo matemático va a quedar a cargo del Ministerio de Ciencias. Así que se metió ahora al Ministerio de Ciencias Sociales. La última pregunta. La última pregunta del alumno Fantuzzi. ¿Uno por viejo o por las enfermedades que tiene el viejo es más vulnerable? ¿Sólo por ser viejo o...? Buena pregunta, Fantuzzi. Buena pregunta, Fantuzzi. Espera un segundo. La respuesta, pero antes, 20 segundos para dar un muy buen consejo de Sim. Ah, perdón, perdón, perdón. Dermocrim, la salud de tu piel. Recomendada por dermatólogos. Se absorbe en segundos e hidrata por horas. Certificada en no testeo animal y con todo el respaldo de Simons. Simons Dermocrim. La salud de tu piel. ¿Por qué? Bien. La gente tiene que entender. Oye, se nota que es docente porque es de forma... Pero, oye, la gente tiene que entender en simple. Sí. Yo te repetía, Fantuzzi te dio la pregunta. Yo tengo otra. ¿Alumno Fantuzzi? Este que es el profesor se está aprovechando ahora a hacer la pregunta. Claro. Fantuzzi, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta que usted hizo recién? Ah, ¿está mal ahí o no? Sí. ¿Está mal ahí, sí? Ah, ya, perdón. Oye, ¿uno es vulnerable por ser viejo o porque uno tiene integrado entre su cuerpo otras enfermedades? Es súper buena pregunta porque eso se llama factores de riesgo. En el fondo son cosas que uno tiene presente que lo hacen en los números cuando uno hace los cálculos que hacen que tenga más probabilidades de complicarse o de morir. Entonces, el factor de riesgo de edad es independiente de todo el resto. Solamente por el hecho de tener la edad ya se cumple ese factor de riesgo. Ahora, si tú haces factor de riesgo y le sumas diabetes, hipertensión, fumador, enfermedad pulmonar, etc. Esos factores de riesgo se van sumando. Y es por eso que también los adultos mayores tienen, por el hecho, ya cumplen con la edad y más encima se echan un saco arriba de otro grupo de factores de riesgo. Pero la edad es independiente. Exactamente. La edad es independiente más todo el resto. El fumador quiere que usted. No explicaste el segundo método, ese que, el deo. El pinchazo. Ese que tiene... Ah, ese, lo que hace uno con el testeo rápido, esto depende mucho de la fase en que uno esté. Si uno está en fase 3, sirve mucho la PCR. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo poquitos casos y por lo tanto yo lo que hago es que detecto aíslo, detecto aíslo, detecto aíslo, detecto aíslo. Cuando yo ya tengo muchos casos, muchos casos, en fase 4, en fase 4 avanzada, en el fondo, ahí yo puedo tomar dos decisiones. Uno, para seguir diagnosticando yo utilizo un método que sea más barato, porque voy a testear a mucha gente, que sea más barato, pero que me permita más que nada descartar la enfermedad. Y eso es lo que hace el test rápido. El test rápido lo que hace es que si yo tengo muchos síntomas, yo cumplo con el criterio diagnóstico, me voy a hacer el test y el test me sale negativo, yo puedo tener cierto rango de certeza que no tengo la enfermedad. ¿Tiene otra cosa? Una influenza, un refrio. Un refrio, por otra cosa. Pero no sirve si es que yo tengo poquitos síntomas y me sale negativo, bajo ningún punto de vista me descarta la enfermedad. Por eso es tan importante lo que decíamos, cuanto más síntomas tenga, es mejor para determinar si tiene orden. Ahora, en fase 4, yo cuando ya tengo tal cantidad de casos, yo puedo incluso tomar la decisión de no testear. Es decir, como que yo ya sé, se asume que en el fondo es un enfermo que se van a contagiar. Bueno, de hecho, cuando uno mira los datos y las estadísticas que tenemos, de los datos que tenemos, sean buenos, malos o regulares los que hay, el 70% de los casos está en la región metropolitana. Y ese es un tema que debiera estar, supongo que ustedes lo están analizando en la mesa, dentro de las medidas a tomar. Cuando uno mira lo que ha pasado en otros países, el testeo, el tomar medidas draconianas y la progresividad son temas que debieran instalarse en el debate. Y el cerrar Santiago o la región metropolitana es parte de esas medidas que supongo están evaluando. Sí, aquí hay algo súper entretenido también hay que comentar. ¿Por qué? Porque hace dos sábados atrás el ministro Mañalich nos dijo que estamos en fase 3. No sé si recuerdan que ha tenido una conferencia presa. Sí, perfecto. Y el día lunes dijo que estamos en fase 4. Sin embargo, si uno mira los números hacia atrás, o uno miraba los números en ese entonces, que nosotros no tuvimos tantos ingresos, Santiago se estaba comportando y se sigue comportando como fase 4. Sí. Sin embargo, si uno va a mirar a Chillán, hasta hace cinco días atrás se estaba comportando como fase 3. Pero hoy día está disparado. Temuco se está comportando como fase 3. Valparaíso se está comportando como fase 3. Entonces, el comportamiento a lo largo del país no es parejo. Es distinto. No es parejo y es distinto. Y efectivamente, por eso las medidas tienen que ser distintas. Y progresivas. Exactamente. Pero, hago una pregunta previa, porque yo creo que la principal preocupación, se entiende hasta psicológica, es que la gente empieza hasta a sentirse con síntomas. ¿Cuál es el síntoma objetivo? El número de la fiebre. Fiebre. A ver. Pues yo me decía, tos seca, de repente no sé. De la fiebre objetiva. De los estudios que se han demostrado, por ejemplo, la tos está presente en un 98% de los casos. Y la fiebre está presente como en un 97% de los casos. Pero esos dos síntomas también pueden ser de otras enfermedades. Exactamente. Por eso es muy difícil poder atribuirle, sobre todo, por ejemplo, en una fase 3, cuando uno tiene casos que están aislados en clúster. O sea, están aislados. La definición de casos se hace contacto epidemiológico más síntomas. Perfecto. ¿Me entienden la importancia del contacto epidemiológico? O sea, yo viajé, vengo llegando de Italia y presento síntomas. En una fase 3, lo más probable es que yo tenga la enfermedad y, por lo tanto, yo me hago el examen. Aunque no tenga. Así se hace el testamiento médico. Perdón, a ver si me aclaras. Entiendo que el caso de la persona que falleció en Renca, que se contagia porque un familiar había viajado, ¿no? Parece que la historia real no era. A ver. No es el comunicado del nieto. La historia del compín. El compín. ¿Y el camarada? El camarada mío es concejal de Renca. Correcto. Y la verdad es que no es así. ¿Cuál es la historia? Yo tengo que buscar el... No, la historia es que la hija trabajaba en el compín. Y en el compín había habido un caso y se habían negado a cerrar, en el fondo, el compín. Y, por lo tanto, esta otra persona se contagió sin saber. Fue a ver a la abuela. Fue a ver a la abuela, contagió a la abuela y, en el fondo, así terminó. Entonces, eso es un clúster. El compín, en este caso... Eso es un clúster. ¿Por qué? Construyendo el libro de felicitaciones. Esta es la versión del nieto, que es concejal de Renca, gran camarada. Dice, el día 8 de marzo, como siempre, se realizó un almuerzo familiar. A este almuerzo no asistió toda la familia, sino que estuvieron siete familiares. No es cierto que hubiesen más, que había más de 20 personas. Pero estaba el familiar que... Dentro del grupo familiar se encontraba un primo político, esposo de una prima. Él no vive en Renca, como tampoco viajó fuera de Chile ni nadie a su núcleo familiar. Él trabaja en un compín en Santiago, centro sucursal huérfanos. Y ahí viene el resto de la historia. O sea, hoy él trabajaba en el compín, se contagia, va a esta reunión familiar, termina contagiendo a una persona de alto riesgo. La abuela no estaba postrada. No estaba postrada. El criterio diagnóstico asume que debe tener, además, o congestión nasal, o mialgias, dolor de cuerpo. Yo te voy a decir una duda distinta. Todos los que... Yo estoy, teóricamente, en cuarentena por los viejos, que no tengo nada. Te produce otro tipo de enfermedad, depresión, porque la verdad que convivir 15 días en encierro, ya teníamos un 51%, corríjame, señora senadora, 51% de depresión por los exámenes que se hacen obligatoriamente en la empresa, que es de psicosocial, que se llama, una obligación que tienen todas las empresas en Chile. Estábamos en 30, vino la crisis, antes de la crisis del estadio social. Antes del 18 de octubre. Nos fuimos, antes del 18 de octubre, al 51. Después de la crisis estábamos, creo, en 70. Esto te puede seguir subiendo por estar encerrado, nada más. Sí, bueno, si uno mira la minuta del panel de expertos, de la última reunión que se hizo de ellos, que fue el sábado, efectivamente uno de los puntos a evaluar es el tema de salud mental por el encierro, que efectivamente puede haber una repercusión importante y de hecho ellos proponen medidas para evitarla, que por ejemplo eran las salidas programadas a sitios de esparcimiento público. ¿Por qué programadas? Porque en el fondo se necesita un número, claro, un número de personas máximo que se... Pero van a haber recursos para psicólogos porque de repente van a necesitar del apoyo. La información, por lo menos la información que tenemos nosotros como colegio, la información que tenemos nosotros como colegio, por lo menos que van a haber apoyo psicológico, por ejemplo, al personal de salud. El personal de salud, en este programa se va a ver... Se va a ver tremendamente presionado y por lo menos es primera vez que lo escucho, así que igual hay que destacar lo bueno, digamos, de las autoridades, de que va a haber un apoyo psicológico al personal de salud. Roberto Fantuzzi, que como lo ha dicho está en cuarentena preventiva, es una excepción para venir acá, pero parece que no se aburre tanto en la casa porque se ha puesto a hacer unos videos, mira, les quiero compartir uno. He escuchado el ministro de Hacienda y realmente me preocupa. Va por el predomino adecuado, pero está orientado principalmente a la reprogramación de las deudas de las empresas, principalmente pequeñas empresas. Eso merece un reconocimiento. Pero le falta algo que es fundamental, la reactivación. ¿Cuáles son las medidas que lograrán que sea posible pagar esas deudas que él está reprogramando? Y a muy corto plazo. Quisiera hacer un llamado principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Cada uno de ustedes es parte de un lego. Individualmente no son nada. No vamos a poder jamás discutir con el gobierno de esa manera. Discutir en forma constructiva. Tenemos que unirnos. Es la única manera de hacer edificios. La pequeña y mediana unida tiene fortalezas. Yo le aseguro, si no logramos unirnos, ¿qué vamos a lograr? Que todas las pequeñas y medianas empresas, la mayoría, se vayan al basurero, al aqueo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso hago un llamado muy especial. Aquellos que son consultores, aquellos que saben de esta materia, les ruego que nos ayuden con consultoría, con asesoramiento, cómo enfrentar este problema. Y le hago un llamado nuevamente al ministro que se junten con el real mundo de la pequeña empresa. ¿Viste? El candidato constituyente. No, ya. ¿Y por qué el constituyente podría ser otra cosa? Ya pasé por este etapa. No, ya fue candidato parlamentario. No, ya fue candidato parlamentario. Se va a borrar tanto que voy a estar en el pijama de madera. Pero podría ser un youtuber. Lo mismo es muy... Y con alta. Y bien... ¿Qué pasa si echamos a usted un capítulo de cinismo? Con alta naranja atrás, lo veo, para cuidar ahí la vitamina C. No se veía, se veía una cocinera, es de manzana. Y con alta lleno de ollas de cobre. Porque después hice otro tuite relacionado... ¿Pero cómo con ollas de cobre? ¿No de aluminio fantusis? Porque el cobre... No, porque nosotros exportábamos a Saks, Fifi, Fabio, a Neymar, Markur. Hoy es de cobre. Hoy día es cero lo que se está exportando. Cero. Ya. De cobre. Estamos hablando de cobre. Yo pensé que era porque se estaba desplomando el precio del cobre. No, ese es otro tema. Pero ¿siente usted, Roberto, que le faltó una mesa más amplia al ministro para tomar la decisión? Mira, yo creo que ha dejado afuera un sector súper importante, que son pequeñas empresas. Porque está dividido en dos. Típico en nuestro país. En vez de estar unidos, se dividen a veces por razones políticas, etc. Y un sector lo deja totalmente afuera. Y dentro de ese sector está el cooperativismo, que yo creo que también es una variable distinta. Y hay un factor que no lo trató el ministro, que es el turismo. El turismo es una verdad totalmente distinta. Tú no puedes poner en el mismo saco el turismo con pequeñas y medianas productivas, por ejemplo. No tiene nada que ver en esa realidad. Y las temporeras. Son problemas distintos. Los temporeros. Sector agrícola. El sector agrícola. Son mundos totalmente distintos. Fíjate que a mí me quedó una sensación amarga, que cuando escuché al ministro, era como escuchar la política de la Polán. ¿Llegaría yo? No, que todo se resolvió a través de la reprogramación de gente que no tenía cómo pagar. Oye, si esto no es un problema del virus, no es problema tampoco del estallido social, viene de antes. Roberto, pero... Perdóname. Acuérdense, ¿cuánto terminó? Antes del estallido social. Estábamos en un crecimiento casi cero. 2,4. El año. No, 1,1 el año. No, eso fue al final. Al final, pero antes del 18. El 17 de octubre... Oye, ya venía una baja significativa. Venía una baja. Muy fuerte, pero déjame terminar la idea. Viene el estallido social, y con el estallido social no hubo ninguna solución ni camino para dar salida al problema. Hay gente con mucha angustia, mucha angustia, si no nos van a poder pagar los sueldos, no nos van a poder pagar las leyes sociales. No, y la gente queda sin pega. Sin pega. Aquí el profesor quiere decir... Mira, lo que pasa es que yo creo que las medidas, el volumen de las medidas, está bien. Yo creo que... Me voy a preocupar, dejo a Sexla con los pequeños y medianos. O si no es así. A mí lo que nos preocupa seguramente con la Jive compartimos, deben ser más de 2 millones o 2 millones y medio de personas en Chile que trabajan informalmente o por cuenta propia. Claro. Ahí está. ¿Estamos? Y la medida del gobierno, en el sentido de utilizar, ante la eventualidad y obligación de una quiebra parcial, transitoria, el subsidio a esa santidad, es una buena medida. Yo le inyectaría más, sí. Pero dejó fuera a esos 2 millones. Está en discusión legislativa, gracias a Dios. Claro. Lo que vimos el otro día, por ejemplo, de las trabajadoras de casa doméstica. Termina, miren el ejemplo que pasó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara. El gobierno, frente a ese mundo, da un bono de 50 lucas por carga familiar por una vez. Costo fiscal de esos 130 millones de dólares. Nada. Pintos. La exención transitoria del impuesto al timbre y estampilla, costo fiscal 430 millones de dólares, que beneficia al conjunto de las empresas, pero particularmente las más grandes. Entonces hay una desproporción, una vez más, entre lo que tú ayudas a la gran empresa y lo que le ayudas a más de 2 millones de chilenos que no tienen contrato y en consecuencia no pueden apelar al subsidio a esa santidad. Los datos son más terribles. Y no pueden trabajar hoy día. Los datos son más terribles aún, para ponerlo en el contexto. Primero, tenemos más de 730 mil personas sin empleo. Primer dato. Segundo, 850 mil subempleados. Tercero, 3,6 millones de trabajadores sin contrato o con protección insuficiente. Con la seguridad social. ¿De qué es la mitad? Y el 70% de los trabajadores en nuestro país gana 550 mil pesos o menos. Y 11,5 millones de personas están endeudadas y son, además, en su mayoría adultos mayores. ¿Esos datos cuáles? Son todos oficiales. Justamente en el INE, sí, todos oficiales. Entonces, la verdad es que tienes un problema crítico. Porque tal como dice Pancho, cuando tú le dices a una persona que viene, ya venía con un problema económico, producto de la crisis económica, se le suma el estallido social. Y ahora le ponemos el agente virus, que no es un agente, no es un virus que vaya a mutar positivamente, como dijo ahí un ministro. Porque la verdad es que es de las peores cosas que he escuchado. La verdad es que tenemos una situación que es la tormenta perfecta. Y cuando uno escucha al gobierno, uno primero tiene que valorar, obviamente. Yo creo que hay que valorar que hay un esfuerzo para ponernos todos del mismo lado. ¿El más grande de la historia, según propias palabras de mí? Mira, yo estas cosas del más grande de la historia, nunca más lo digamos, porque siempre hay algo más grande. Es un gran esfuerzo que si tú lo miras con Estados Unidos, o con Brasil, o con otros países, la verdad es que nos quedamos cortos. ¿Importante el anuncio? Sí. Pero hay cosas que hay que agregar al listado. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el tema de diferir el pago del permiso de circulación. Ese es un tema es un sí mismo. Le podemos preguntar aquí al DOC, porque no solamente el tema económico, sino que desde el punto de vista de aglomeración, había que hacerlo sí o sí, para no tener gente junta. Ya porque no todos pagan por internet. Segundo, el tema de qué manera se hace que todos, y ya algo se hizo hoy día, ¿no es cierto? Las clínicas privadas pasan a ser parte del aparato público de salud, del sistema de salud. De un sistema único de salud. Tercero, que los bancos congelen los pagos. Yo lo dije el lunes acá, algunos estaban ofreciendo crédito, en vez de decir, ¿sabe qué? Veamos cómo chuteamos las cuotas hacia adelante, sin un mayor costo. Y tercero, de qué manera protegemos a los trabajadores que hoy día no tienen contrato de trabajo. Entonces no van a entrar en el paquete de beneficio del seguro de desempleo. Yo presenté con otros colegas un proyecto en ese sentido, se está estudiando, pero que no van a alcanzar a ser cubiertos. Y que tenemos que ocupar el fondo solidario primero, y después las cuentas individuales. Y finalmente, un tema de entender que aquí estas son políticas públicas. O sea, o lo hacemos todos juntos, y entendemos que todos tenemos que poner de nuestra parte, o la verdad es que no vamos a salir adelante, porque el virus no distingue. Y la crisis económica, Roberto, tampoco. Entonces cuando se dice, y con esto termino Pancho, cuando se dice, hay que ayudar solo a los chicos, cuidado, los grandes, ellos como empresarios se salvarán solos, pero cuando tengan que cerrar van a despedir 10.000, 15.000, 15.000, 15.000 trabajadores. Para romper los mitos de lucha. Entonces también tenemos que hacernos cargo de ese tema. ¿Tú sabes que uno de los mitos más repetidos en Chile es que la pyme da el 80% del empleo? Eso es un efectivo. ¿Tapa? No. ¿Tapa? ¿Cuál es la información oficial? 47. La gran empresa, que es el 1% de las empresas que tienen, da el 47% de la pega. Sí, pero te puedo corregir algo. No, 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 perdón. No deja de ser tampoco. Tengo que corregirle algo. A ver, a ver, a ver. Adelante, Roberto. Las pymes eran el 80% hace 10 años atrás. Sí, y ha decaído. Y gracias. Por la concentración. A una política económica equivocada, está casi en el 50%. La política económica equivocada del gobierno, donde está, se va a olvidar. Si lo quiere decir, dégase lo bien en su cara. Al proyecto del ministro. Yo creo que el proyecto puede, en el camino correcto. Pero es pura reprogramación. Sí, eso también. Oye, ojo. Lo que decía el Senado. Oye, usarle la plata de los trabajadores. El seguro de San Santillán es plata de los trabajadores. Es tripartito. Es el fondo tripartito que existe. Por lo tanto, estamos usando recursos que son de ellos mismos. Y en la cuenta individual hay aporte patronal y aporte trabajador. Y cuando el ministro dice, él iba por 90 días. Está chuteando. Pero 90 días no es nada, hombre. Oye, por eso Eduardo, que la cuente. Oye, déjame terminar. Púntame, me entusiasme, po. Oye, pero hoy día este pyme está cerrado. Ese señor que es el trabajador independiente está cerrado. No puede salir a vender. Oye, por favor, te agrego algo. Por lo tanto, los artistas, actores, cantantes, están desesperados. El Ministerio de la Cultura anunció un paquete, hay una inyección de 15.000 millones de pesos. Veamos qué han significado eso. Mira, a mí me carga porque yo creo que hay que estar detrás de la autoridad. Antes de eso. Pero me carga que el dedo en el ojo. Oiga, pero espérense. No, nada en el ojo porque puede ser factor de contagio. Hágase cargo de lo que acaba de decir Roberto Fantuzzi, que las políticas económicas de los gobiernos en la concertación disminuyeron del 80 al 47% de la cantidad de empleo que genera la pyme. ¿Puedo agregar algo? Bueno. A mí me da una rabia porque es puro manoseo de las pymes. En las elecciones cuando hay que la pyme, que esto, es puro manoseo. Llega el momento en lo mismo que se ha tratado en Chile de diversificar las exportaciones. En todas las elecciones vamos a diversificar las exportaciones. Vamos a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa. Es ahí de cuando la segunda fase es de Carlos Ominani. En el año 91. En el año 91. ¿Vá a te cuesta cuántos años estamos escuchando? De gran amigo el japonés. Una vez que lo escuchamos, Roberto Fantuzzi, uno ve acá el tuit de Alejandra Mustaqui, por ejemplo, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Dice, la CEDS, CONAPYME, la multigremial, recogemos ideas de emprendedores y pymes desde redes sociales. Escuchamos sus dolores y soluciones que entregamos al ministro y hoy Comisión de Energía. Seguiremos trabajando en una mesa transversal. Eso parece que si hay, o ustedes también están muy divididos. Por supuesto, es como el presidente se reuniera con un sector, con estos partidos y el otro los deja afuera. Ellos participan y lo han hecho muy, muy bien. Mira, la señorita Mustaqui la ha hecho extraordinariamente bien. Mira, nosotros hicimos... Pero déjame terminar la idea. La hicieron muy bien en la reforma tributaria, etcétera, etcétera. A mí lo que no me gusta y lo he dicho, usar la palabra emprendedor. ¿Qué son los emprendedores? Es una forma elegante. Es una cosa media sucia. ¿Cómo le diría...? Como clase media. Pero siempre, cuando tú corres riesgo... Yo le digo patrones grandes, patrones chicos, patrones medianos. Justamente, cuando tú corres riesgo eres empresario. Patrón. Nada más, empresario. Yo creo que la palabra empresario está como media... Es así que está conociendo. Andamos por ahí con los partidos políticos, creo que tenemos el tres, los dos. Estamos igual. Estamos igual. Le ganamos a andar con el franciscante. Yo reconozco. Sí, pues dicen empresarios y se imaginan un tipo así con un sombrero copo, un pucho, con un billete, con un billete, con un billete, con un billete. Y quiero decir, y no hablo más, déjame... Este italiano hay que dejarlo caer, ¿no? No, no, déjame... Al fin llegó alguien que hizo caer a Francisco Vidal. Exactamente, si dejaste a los más habladores al lado de allá. Francisco, ¿quieres decir algo? Después de la pausa, porque tenemos que hacer... Hay que hacer una pequeña pausita y ya regresamos a hacer mentiras verdaderas. Ha llegado el momento de escuchar la intervención de Francisco Vidal, que quedó en las aguas. Muy bien, oye, lo que pasa es que la GIME pone un dato brutal. 3.700.000 personas que trabajan en Chile informalmente. Entonces, a ese universo, que es el más vulnerable, el gobierno tiene, en mi opinión, una deuda pendiente, que yo espero que se arregle esta semana el Parlamento. Correcto. Y ya hubo una señal ahí en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Por mayoría, se rechazó el bono que quiere hacer el gobierno por una sola vez de 50 lucas. Y incluso el presidente de la Comisión, el diputado Daniel Núñez, dice, le traspasa al Senado para que mejore esto. Porque mira... Se rechaza porque se considera muy bajo. Muy bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sería lo lógico? Incluso manteniendo las 50 lucas por carga, que tú la prolongues por dos o tres meses. Mientras dure esta crisis. Mientras dure esta crisis. Pero ese es el sector más vulnerable de todos. Ahora, ¿será que...? Perdón, terminó su locución. Y otra cosa que es importante, ¿eh? Se aprobó en la Cámara también en la postergación del pago de patentes. Y la Comisión de Hacienda en la mañana del día. Y pasa mañana en el Senado. Cuidado, ¿eh? El gobierno va a tener que también sacar platita. Explico en un minuto porque... Pero tienen que adelantar. Claro. Lo que pasa es que los dos principales ingresos municipales son las contribuciones, cuatro cuotas en el año, y la patente, dos cuotas en el año. Fíjate que la patente recauda 500 millones de dólares. Las patentes... De autos. De autos, que van para el Fondo Municipal. Claro. Pero eso los alcaldes estaban así. Entonces, cuando tú dices, en vez de pagar el 31 de marzo, postellas al 1 de junio, eso que dejó de recibir al municipio y que le permite funcionar, o sea, prender la luz... Tiene que pagarlo alguien. Alguien tiene que pagarlo. El Estado va a tener que ponerse... Y después recuperar cuando se pague la primera vuelta. Está bien, pero es algo que hay que hacer. De todas maneras. De urgencia. Ahora, como las cosas de pronto pasan, después se corrigen... Agrego a eso el tema de no pagar por no pago de servicios básicos. Luz y agua. El agua, sobre todo en estos minutos, que es un tema sanitario. Y eso también estamos en trámite legislativo. Ahí dio una novedad a propósito de algo que hemos hablado acá en el programa. Las licencias médicas para las personas que no tengan el diagnóstico, sino que son aquellos que tienen que hacer una cuarentena por haber estado en contacto con... Claro, eso fue algo tremendo porque apareció la semana pasada una circular del ministro Mañalich firmando... Exactamente, que solamente se iba a permitir la licencia a los casos confirmados. La verdad que cuando apareció nosotros no la inflamos mucho y el día de ayer, en la mañana, comenzaron a llenarse los WhatsApp de los dirigentes del colegio médico, principalmente porque cuando uno en la licencia médica electrónica ponía el diagnóstico de aislamiento, ya aparecía en el fondo una foto con una luz roja diciendo código prohibido por el Ministerio de Salud. Entonces nos estaban dejando... Lo cual a nosotros nos llamó profundamente la atención. A mí personalmente yo creo que era casi escandaloso, principalmente porque lo que estaba haciendo el ministerio había prohibido las licencias médicas por cuarentena, por aislamiento. O sea, toda la intervención del ministerio y del gobierno, así lo dijo el presidente Piñera el domingo en la noche, se basaba en cumplir la cuarentena. Me señalé equivocada. Bueno, yo le mandé... Todos los comunicadores, digamos, y todos los que somos dirigentes del colegio, aparecimos en todas las pantallas varias veces al día diciendo, por favor, señor, cupla la cuarentena. Esto lo hablamos con Eduardo acá el otro día, pero por lo que había sacado el superintendente de Seguridad Social, que ya fue un error. Exactamente. Y a raíz de esta circular, yo le mandé un WhatsApp al ministro de Salud, a la ministra del Trabajo y al ministro del Interior, les mandé la circular y le pongo, ¿y qué hacen los trabajadores si no les dan licencias médicas y no les pagan el sueldo porque no pueden ir a trabajar? Yo creo, le puse que ese es un caso de licencia médica preventiva porque es una orden de la autoridad sanitaria. Y el ministerio de Salud además no tiene facultades para interpretar, es la superintendencia de Seguridad Social donde fui superintendencia. ¿No se arregló? No, pero o sea, hoy día en la mañana, en la mesa social, uno de los temas, el primer punto que nosotros pusimos como colegio médico, el tema de la licencia médica, o sea, a nosotros nos parece que... Cordura. O sea, el gobierno no quiso cerrar la ciudad, no quiso hacer lockdown o cierre funcional, no quiso hacer cuarentena en el fondo y quiere focalizar la cuarentena en los afectados por la enfermedad y sus contactos, ¿cómo no les vamos a dar licencia médica? Es un buen punto. Y agregó eso el tema, el que antes, que era lo que habíamos tocado acá, el superintendente de Seguridad Social dijo que no era laboral y lo declaró ex-antes. Y la verdad es que ya era una burrada completa. Dos cosas. ¿Le hace una pregunta de Nuchi? Solo, es muy cortito. Dos cosas. Una corta y una un poquito más larga para plantear un tema. Entiendo que hay una recomendación de sacarse los anillos. Ah, a propósito de anillos fuera también. Sí, yo hace cuarenta y dos años. ¿Qué, qué, que te sacaste el anillo o que no te lo sacas? ¿Ya no sale? No, porque sería un poco posible de contagio, ¿no? Está pegado. Yo me lavo con ellos siempre. Sí, no, en general, estas recomendaciones vienen de los centros de salud. En general, en los hospitales, recomiendan a todas las personas que trabajan dentro de los centros de salud, todo lo que disminuya la aportación de gérmenes que son, aparte de los gérmenes que vienen normalmente de la piel. Y una de esas recomendaciones es sacarse los anillos y las alhajas. Serán sacados hoy día. Entonces, anillos y realmente fuera. El reloj también se revierte. ¿Y esa pulserita, Doc? También. La pulserita. Bueno, la suya, la suya. ¿Al doctor le hicieron recortar la barba también? Lo mataron al orden. Recordarán ustedes que tenía un luz más agarrido. Oye, la pregunta, conductor, Manucci. Tenemos el 70% de los casos de la región metropolitana. De esta forma, eso en 100. ¿Cuántos están en las contes, vitacura y prudencia? La mayoría. 90. De hecho, los datos, ojo, un dato interesante. La mayoría están concentradas en el barrio Alto. Sí, claro. Y las muertes son personas que trabajaban ahí y murieron en... Exactamente. Entonces, hasta para eso... Eso se llama, para seguir nuestras clases de salud pública, determinantes sociales de la salud. Oye, son los factores que afectan a la salud. Y con ese cuadro... Perdón, 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 perdón. Es que, dice la senadora, las muertes. Dos. Sí. La persona que tenía cáncer, ¿cuál es el vínculo que tenía con el barrio Alto? No, estoy dando solo un dato. Que la mayoría de los contagios están allá y las dos muertes no son allá. No, correcto. Que se generan clases. Sí, Maipú y Renca. Claro, no, pensé que había un vínculo directo que los unían. No, no, no. De hecho, en el de Renca sí, porque trabajaba ahí como en el límite. Con los datos que tú estás dando, ¿no te parece pertinente que encerrar la zona oriente? Modelo chillán, digamos. Pero, perdón, un dato. La China, el foco estaba en Wuhan. Más de 50 millones de habitantes cerraron medidas draconianas. Hoy día abrieron recién. Hoy día abrieron recién porque tienen controlado el tema. Entonces, se puede que no se ha perdido la respuesta. Permítame un segundo, porque le quiero contar a ustedes, estimados amigos que nos ven cada noche. Queridos amigos, como saben, estamos pasando una situación difícil. Pero en Clínicas Implanet tomamos todas las medidas. Y una de las más importantes es mantener la sonrisa. Clínicas Implanet, líder en implantes dentales, está atendiendo a todos sus pacientes con todas las medidas de prevención. Garantizando así la tranquilidad de poder seguir con los tratamientos. Ante cualquier duda, llama al 22 759 0909 y agenda tu hora de forma gratuita. Visítanos también en www.implanet.cl, donde además encontrarás toda la información de nuestras clínicas sucursales, tratamientos y también las promociones. Clínicas Implanet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Doctor Bernucci, la pregunta que plantea Francisco, y yo la quiero ampliar incluso un poquito más recogiendo lo que hablábamos recién de la situación económica del país. Sea la discusión, redes sociales, que el gobierno ha puesto la economía por sobre la salud de las personas. Si se decreta la cuarentena total, considerando las pobres cifras económicas que tenemos, podría ser un mazazo aún más grave y por eso se está dilatando, considerando que además la cuarentena no sería por dos semanas, sino que podría ser bastante más largo que eso. Sí. Para responder su pregunta, señor Biel. ¿Qué es tu pregunta? Yo lo veía en la tele. Ya. Es un tema de, oye, un tema de la antigüedad constituyente grado. Oye, si quieres escarar a la juventud, no es así. Además que yo me siento de 50. Ya, claro. O sea, yo tengo 20. Exactamente. No, no, para responder la pregunta, para responder la pregunta, hay una respuesta epidemiológica y hay una respuesta funcional, ¿ya? La respuesta funcional es que, a diferencia de Chillán, de donde yo vengo. Claro, gran alcalde de tu madre. En Santiago es muy difícil cerrar una comuna, porque la interdependencia que existe entre una y otra, digamos, es prácticamente entre una vereda, digamos, y por lo tanto cerrar una comuna o cerrar tres comunas en Santiago, desde el punto de vista funcional, es muy difícil. Por lo tanto, la funcionalidad lo que nos indica es que deberíamos cerrar la región metropolitana, o por lo menos áreas grandes de la región metropolitana, donde se permitiría el cierre. Muy claro. Eso es por un lado. Lo segundo es que el colegio, nosotros hemos planteado, más que la cuarentena total, que suena más a toque de queda, hemos planteado el cierre funcional. Sí. Y el cierre funcional es, en el fondo, apagar los aparatos productivos que no sean estrictamente necesarios y mantener los que son estrictamente necesarios. Alimentación y farmacia. Alimentación, farmacia, basura, distribución, luz, agua, gas, luz, agua, gas, la logística en el fondo de la ciudad. Y que eso se pueda seguir manteniendo, y por lo tanto, eso aleja como el riesgo de toque de queda, que suena como a cuarentena total. Y que además fue contraproducente, desde el punto de vista de la aglomeración y de la gente que quedó sin movilización. Exactamente. Y la segunda parte, en el fondo, y la respuesta epidemiológica que pasó con el fin de semana, con las personas que se fueron a la playa, digamos, a veranear, que lo conversamos el otro día, es que Santiago, como está en fase 4, y hay transmisión comunitaria sostenida, las personas que salen de Santiago, y en el fondo van a la quinta región, a la cuarta región, o a otra región, pueden llevar esta transmisión comunitaria sostenida a esos lugares donde todavía no la existen. Y es por eso que se plantean los cordones sanitarios. Lo mismo pasa en Chillán. En Chillán estamos pasando ya de fase 3 a fase 4. Chillán es una ciudad, una gran ciudad, capital de región, que está rodeada por 21 comunas, y por lo tanto, la posibilidad de llevar, en el fondo, esa transmisibilidad de Chillán hacia las comunas más pequeñas es muy alta, y por eso se plantea también el cordón sanitario. Entonces, son medidas epidemiológicas. Y la segunda parte de la pregunta... Que lo que la gente dice en redes sociales, cuarentena ahora ya. Claro. En la segunda parte, sobre el tema económico, efectivamente nosotros nos cuadramos detrás del presidente, como colegio médico. Eso hay que ser súper sincero. Nos cuadramos detrás del ministro a través de la mesa social, nuestra presidenta en el fondo, se sentaron a unar posiciones, efectivamente. Nosotros sabemos que el presidente tiene la visión más amplia que la tenemos nosotros. Nosotros somos el colegio médico y nosotros lo molestamos, digamos, por las cosas sanitarias. Y por lo tanto, nosotros sabemos que el presidente, obviamente, que toma la decisión mucho más amplia referente a la economía, a la sociedad en su conjunto. Pero nosotros también podemos opinar, y nuestra opinión es que la pérdida va a pasar igual. ¿Por qué? Porque cuando tengamos en el fondo los 100.000 casos que se calculan que vamos a tener en algún minuto, o los 50.000 casos que vamos a tener en algún minuto, las licencias médicas las van a tener que pagar igual. No por reposo, sino por enfermedad. Las empresas van a tener que parar de funcionar, porque no porque, en el fondo, por el lockdown de ahora, sino en el fondo van a tener que parar porque no van a tener los trabajadores para trabajar. Pero ¿cuánto diría? Si se hace en la cuarentena, ¿cuánto va a durar eso? Y por lo tanto, pero la única diferencia es que la pérdida, en vez de hacer la hora con el sistema de salud funcionando, la vamos a tener que hacer después con el sistema de salud colapsado. Entonces, justamente es por eso que nosotros como colegio, en base a nuestros expertos en el fondo, hemos solicitado como extremar la medida. Ahora, referente a la pregunta, lo que nosotros hemos planteado es, ¿sabe qué? Paremos dos semanas o paremos diez días. Eso estaba pensando yo. Paremos dos semanas y paremos diez días. Ordenemos, ordenemos la casa, ¿ya? Ordenemos la casa. ¿Qué es lo que es estrictamente necesario que funcione? ¿Qué es lo que no es estrictamente necesario que funcione? El colapso que tuvimos ayer en el metro, ayer en la mañana, eso nos pasa con mayor caso y nos vamos aquí todos a la vez. Entonces, es nosotros lo que hemos dicho. Hagamos un cierre funcional dos semanas, ordenemos. Empoderemos al alcalde con los exámenes, empoderemos al alcalde con la trazabilidad de los casos, empoderemos al alcalde con el seguimiento de los casos. Ordenemos el tema hospitalario. Llegaron los ventiladores, no han llegado. Esperemos estas dos semanas, tenemos unas dos semanas para... Si ustedes viajan por Santiago, el otro día estaba el senador Ossandón, decía, oye, si la gente está haciendo cuarentena de facto. Bueno, aprovechemos la cuarentena de facto, démosle un empujoncito más, cerremos lo que no sea esencialmente funcionar, ordenemos, y después de las dos semanas empecemos a abrir de a poco para ver hasta cuándo aguantamos. Entonces, esa es nuestra recomendación. La hemos hecho en la mesa social. Es el presidente y las autoridades quienes, en el fondo, tienen que tomar la decisión. Antes, senadora, me gustaría preguntarle a Sexba, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de implantar una cuarentena que puede llegar a ser más larga si es que no se toma esta medida preventiva de dos semanas? Mira, yo creo que en situaciones extremas tenemos que acogerla y punto. Si no, no hay otra. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que yo venía hacia el canal y esté trabajando todo Américo Vespucio, está trabajando Américo Vespucio. Eso perfectamente se podría paralizar en este momento. Pero no así, por ejemplo, nosotros tenemos a Masprot que hace las máscaras. Entonces, esa persona tiene que operar y tiene que operar no las nueve horas, sino que tiene que operar las veinticuatro horas. Pero por supuesto... Hay que ir cambiando de acuerdo a los criterios. Perfecto. Por eso a mí... Y ojalá, y ojalá que mejoremos nuestra imagen, que estamos terriblemente desprestigiados en el mundo empresarial, haciendo... Trabajar en el mundo social. Haciendo lo que sea. Haciendo las instrucciones sociales. Pero es sumamente importante lo que dice, porque justamente cuando... Y aquí yo también quiero hablar del tema de los discursos públicos. Cuando se habla de cuarentena, suena como a toque de queda, ¿no es cierto? Y como que todo el mundo se llama a la casa, y aquí le ponemos un interruptor al país y el país se apaga, ¿no? O sea, en el fondo tenemos que dejar funcionando la empresa que hace la mascarilla, porque obviamente nosotros tenemos que seguir funcionando. En el fondo, las empresas que arreglan todo el sistema de mantención hospitalario y de salud, tiene que funcionar. Pero obviamente sacar en Santiago, cerrar por ejemplo las oficinas del centro, es sacar inmediatamente 500 mil personas del metro. Inmediatamente. Y en el fondo es el mayor foco de contagio que tenemos hoy en día. Senadora. Yo creo que cuando uno ha visto y ha estado leyendo lo que han hecho otros países, cuando vemos lo que nos ha pasado a nosotros mismos en estos días, uno tiene que sacar lecciones aprendidas, ¿no? Y tiene que tratar de hacer lo mejor. Primero, creo que el que nos pongamos todos detrás de la autoridad, aunadamente, es fundamental. Que el gobierno con la sociedad civil, que los empresarios con sus trabajadores, es que trabajemos todos juntos para enfrentar este enemigo poderoso, que es el virus, creo que es fundamental, ¿no? Y perdón que use esa frase, ¿no? Ese es el famoso enemigo poderoso. Gobierno, oposición, profesionales y expertos con sociedad civil, los vecinos, fundamental. Segundo, el que entendamos que cualquier medida que se tome, tiene que ser, y yo lo digo porque he escuchado a los expertos, no solamente los de la salud, también los que son expertos en manejo de crisis, de catástrofes, etcétera, tiene que ser con medidas drásticas, tiene que ser con medidas progresivas, y tiene que ser con medidas oportunas. Porque si no, esto se nos va a salir de control. Y tal como dice el DOC acá, va a ser muy tarde cuando tratemos de reaccionar. Perdón, ¿qué medidas progresivas? El gobierno ha dicho que esto en el fondo es progresivo, el toque de queda, es una progresión para entrar en un momento. Sí, pero el toque de queda fue inoportuno cuando uno mira lo que ocurrió con el transporte, con... O sea, el ensayo rojo, el efecto fue nefasto. Y yo creo que uno tiene que aprender de esto. Entonces, el decirle a la gente, ¿saben qué? A todos, a empresarios y trabajadores. Todos los que puedan trabajar desde su casa, tienen que quedarse en sus casas, porque eso evita los contagios. Creo que hay servicios que tienen que mantenerse, y le sacamos el sombrero a los profesionales, ¿no es cierto?, de la salud, a bomberos, a las fuerzas armadas y carabineros, que tienen que hacer su trabajo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y tercero, los cierres parciales. Aquí está claro que el mayor foco está en la región metropolitana. Por lo tanto, hay que hacer una suerte de bloqueo, de frontera invisible, si se quiere, para evitar que la gente vaya de un lado a otro en la medida de lo posible. Aquí la gente, la salud, tendrá que desplazarse. Pero hay que hacer estos bloqueos, que son fundamentales. Y eso supone, primero, mucha disciplina, mucha generosidad. Y que todos entendamos que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Si no lo hacemos, va a tener un problema. Y quiero cerrar con eso, Eduardo, porque no lo dijimos el programa pasado y me reclamaron harto de mi región. El tema de los temporeros. Ahí tenemos un foco que no es menor. Producción de alimentos. Tenemos que seguir produciendo alimentos porque tenemos que abastecernos. Pero las medidas, desde el punto de vista de salud, tienen que ser extremas para que los protejamos a ellos. El tema de los chilenos que están fuera de Chile. Tenemos más de 10.000 ciudadanos nuestros que están fuera de Chile. En situaciones dramáticas. Falta de medicamentos. Falta de alimentación. Yo estoy en WhatsApp en Perú, en Máncora, en Lima, en Trujillo, en Pusco. He estado en comunicación con el canciller. De verdad, la mejor de las disposiciones. Con los ejecutivos de LAND. Nada que decir. Copa cerró. Sky cerró. Y tienen a su gente votada afuera. Entonces también, Emirates cerró. Hay gente que está afuera, mucho más lejos. Entonces, ¿cómo también pedirle a los gobiernos de Perú y de otros lados que entiendan que tenemos que aterrizar allá para traer a nuestros compatriotas? Les quiero mostrar el siguiente titular. Permítame un segundo, Roberto. Solo un segundo, Roberto. Que quiero mostrarle a este titular antes de la pausa. Mañalich advierte que Katy Barriga pudo cometer un delito al informar sobre fallecida por COVID. ¿Qué dijo ella? Eso y más. Entonces, la discusión con Roberto Fantuzzi, todo eso al regreso de la pausa. Mariela, ¿esa es la última pausa de la noche? Es la última pausa de la noche. Ya regresamos. Tú sabes que sí. Ministro Mañalich advierte que Katy Barriga pudo cometer un delito al informar sobre fallecida por COVID. Recordemos que ella dio a conocer antes el segundo caso, la segunda muerte que ocurría en nuestro país, antes que lo hiciera el propio ministerio. Que me denuncie la justicia, reaccionó la alcaldesa de Maipú. Así está la situación también. En Maule se filtró la lista completa de las personas que están en cuarentena con sus nombres y direcciones. De verdad, increíble. Ahora, ¿qué pasa con los alcaldes? De pronto también se ve un poquito de ansiedad en algunos alcaldes, ¿no? Sí, nosotros. La elección es el 11 de abril. Nosotros tuvimos, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los alcaldes. Para nosotros los alcaldes han sido súper importantes. Eso. Son claves. Nos han ayudado un montón. Muchas veces, no solamente en este caso, sino también en otras oportunidades. Porque ellos tienen el contacto directo con la gente. Ellos están a cargo de atención primaria. Para nosotros el sistema salud chileno se basa en el modelo de atención primaria. Y son los alcaldes quienes manejan, digamos, la atención primaria. Sin embargo, nuestra presidenta, cuando se reunió con ellos, la doctora Sitcher, les dijo, y se los dijo en su cara, que lo que nosotros necesitamos son acciones organizadas. ¿Ya? Acciones organizadas, digamos, en su conjunto. No nos sirve, digamos, que aparezcan, digamos, excesos de creatividad de repente con situaciones donde ellos tratan de destacar por sobre sus vecinos, que yo lo entiendo, digamos, de responder a la misma ansiedad de sus vecinos. Puede estar bien intencionado de todo, claro. Todo súper bien intencionado. Yo no le estoy poniendo en juicio de valor, pero lo que nos pasa es que al salir con esas cosas se nos desordena el naipe. ¿Ya? Y aquí lo que necesitamos en una pandemia es justamente una organización mucha, súper estricta, como se decía reciente, necesitamos una voz, acciones coordinadas, acciones organizadas. Y cuando se nos escapan, digamos, los alcaldes, ahí se nos empieza a desordenar el naipe. Entonces, alguien hablaba, por ejemplo, las acciones de, por ejemplo, toma de algunos exámenes que algunos alcaldes ya comenzaron a comprarte rápido. No, no la vi, pero a la vi le dijeron que se achantara. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque no sabemos si ese test rápido, test rápido en el mercado hay como 20 o 30. Entonces, no sabemos si es el mejor, si es el más efectivo. Necesitamos que el test rápido sea el mismo, que se utilice en todas las municipalidades. Para estandarizar. Para estandarizar los resultados, en el fondo, necesitamos, en el fondo, los protocolos de información, tanto de ida y de vuelta. Por lo tanto, los alcaldes, en suma, son sumamente importantes, pero también es sumamente importante la organización entre ellos. Ahí llama la atención, por ejemplo, la semana pasada, y le doy la palabra a Roberto, que muchos alcaldes se van a anunciar una cuarentena para su municipio. No se puede. Pero en términos prácticos no era nada. Entonces, salen a dar los anuncios. La gente decía, oh, estamos en cuarentena, ahora, ¿qué va a pasar? Uno de los alcaldes de mi región anunció cuarentena por 30 días y la decretó. Y le preguntamos después, acá, le preguntábamos al alcalde, ya, y en concreto, para la gente, ¿qué significa eso? Nada. No significa nada distinto a las decisiones que toman desde la Ucría. No puedo defender al alcalde porque yo no tengo ningún pariente de alcalde. Produjo el remesor en la sociedad y eso es fundamental. No, sí, murieron la jaula. En términos políticos, de la perversidad política. una alerta muy importante. Muy importante. Oye, pero yo quiero hacer algo constructivo. No sé si los puertos están operando. Los puertos se requieren que estén abiertos por los insumos que traen porque si no va a haber una paralización de las máscaras, todas las cosas que son importantes, ¿verdad? Y también nosotros no podemos dejar de exportar a otros países por razones obvias. ¿Todo con el precio del dólar? No, el precio del dólar yo creo que siempre nosotros hemos tratado que fuera lo más alto posible pero llega en un momento que puede ser producir daño. Pero cuando baja, oye, se quejan más que un mariachi. Por supuesto. Si yo te bajo el sueldo mañana 70%, ¿cómo me vas a decir? Sí, pero cuando está alto, cuando está alto, por supuesto. Oye, y por eso estoy diciendo que puede producir un daño a ese nivel. Inflación, etcétera, hay mucho que la economía depende de esa variable. Pero también hay que aprovechar, por ejemplo, no estoy pelando a ProChile, pero ProChile debería haber puesto en toda su oficina teleconferencia. de una manera de poderse comunicar con el extranjero versus la cara con el otro. Claro. Los problemas que hay porque tenemos que actuar en forma rápida. También, todas las empresas, fíjate que nosotros hicimos una encuesta, el 75% de las empresas tienen trabajadores ya en sus casas. Entonces, hay toda una tecnología. 75. 75%. Hay toda una tecnología detrás que puede la gente comunicarse y puede ser positivo para el futuro. Sí, claro. Bate cuenta de un trabajador que se queda en su casa, no permanente, pero ahorro de transporte, el almuerzo, el tiempo. Tiene una serie de beneficios. Yo creo que también es una oportunidad, por ejemplo, lo he conversado con algunos amigos también que son empresarios, también es una oportunidad de desarrollar otro tipo de negocios, por ejemplo, ojo que, por ejemplo, en los cierres funcionales el delivery no tiene por qué estar cerrado. No, no. Si en el fondo yo lo que quiero justamente es sacar a la gente de los supermercados, que en el fondo no vaya. De hecho, se robó un supermercado hace dos días por un contagio de una de las cajeras. De hecho, eso, compadre, en moto está colapsado, ¿eh? Ahora, pero justamente, pero lo que yo quiero decir es que... es un problema social enorme, ¿eh? Pero no, pues te colapsado en el sentido que no van a adaptos. Por ejemplo, de empezar a producir otro tipo de servicios, otro tipo de servicios que la oportunidad en el fondo lo genera. A mí lo que me importa como ente sanitario es salga la gente en las calles. Si alguien tiene la plata con eso... Oye, pero te escuché y era una pregunta, ¿son 500.000 los que están en el centro? No, no, no. No, no. El centro en el día son 2 millones de personas, pero en el horario peak, en el fondo... Sí, pero en el centro, ¿cuánto hay? Porque teóricamente la mayoría podría trabajar en sus casas. Por eso, pero en el horario peak de todas las ciudades del metro deben ser más de 500.000 personas. Pensando, pensando probablemente 10 pasos más adelante lo que estamos viviendo hoy día, hoy día es la vida y la salud de las personas, pero creo que este virus nos plantea dos temas que son increíbles. Uno, y que ustedes deben haber visto igual que yo y todo en sus casas, el tema de cómo baja el calentamiento del mundo producto de la paralización, ¿no? Los pumas no han suelto ñuñuas. Claro, y cómo en el fondo la naturaleza vuelve a poder ocupar su espacio. Y dos, un tema que recién ustedes los estaban hablando, pero todo el tema de la inteligencia artificial se adelanta en, no sé, un año, cinco meses, o sea, todo lo que decíamos que iba a pasar en maneras de producir, de trabajar, etcétera, se viene rápidamente al presente y supone un desafío enorme porque, y perdonen que lo ponga encima de la mesa porque es parte de las políticas públicas que el gobierno, quien gobierna, el Estado, debe asumir como desafío. ¿Cuántas personas no van a ser necesarias nunca más al pasar esta crisis? En materia laboral. El junior, el cajero, el reponedor, perdonen que lo diga porque creo que son temas para los que no, a pesar de que lo veníamos diciendo y señalando hace un tiempo atrás, lo conversamos tantas veces, se nos adelantó. ¿Por qué? Porque esa gente hoy día no va a ser vuelta a llamar a sus puestos de trabajo. Y el desafío es ¿qué hacemos nosotros como Estado, ya ni siquiera gobierno para que no sea una crítica, para asumir que a esas personas las tenemos que reocupar y hay que capacitarlas y la forma de producir cambió y de relacionarnos cambió. Y que es el desafío que instala. Hay variables que uno puede jugar, por ejemplo, disminución de horas. Si no necesitan... No, las 40 horas puede ser pauletino. Pero date cuenta, los países más desarrollados, los países más desarrollados del mundo han tenido las tasas más bajas de cesantía. Japón, tres y tanto. Estados Unidos, cuatro y tanto. Y Alemania, tres y tanto. Nunca hace 50 años que no tenían una tasa y se va a donde están los robots, a donde está todo automatizado. Chile, que tiene tres o cuatro robots, tenemos tasas... Siete y cinco. Siete y cinco. Entonces, a veces la correlación no se da tanto. Y lo que yo creo, mi opinión personal, es una... equivocación cuando se discute el presupuesto nacional, hay que destinarle así un chorro de plata a la capacitación porque es la reconversión del trabajador. Tú fuiste ministra del trabajo, Perdí esa pelea con Hacienda. Y una reconversión que va a ser cada vez más compleja por los espacios laborales. La reconversión es fundamental. Oye, esa es una de más de mis peleas con Hacienda. Perdí la pelea. Y no solo eso, Arari propone que también ahora el mundo va a tener que empezar una discusión respecto de lo que consideramos la privacidad respecto a nuestro a nuestros datos biomecánicos. Esa es la pelea del futuro. Claro. Hasta dónde el Estado va a poder conocer de nosotros para, en pos del bien común, empezar a tomar medidas anteriores. Francisco, y al levanta su mano. Yo quiero aterrizar antes del futuro. Yo creo que la más importante para nosotros de lo que estamos viviendo es que en materia de salud y le agrego educación, el Estado es esencial. Porque ahora andamos apurados, pero nos faltan, antes de la crisis, esta, nos faltaban 300 camas UTI en el sistema público. No, no. 300 camas nos faltaban antes de la crisis. UTI en el sistema público. Exacto. Italia... Guarnucci, déjame. Segundo, eso costaba 600 millones de dólares. Comprar las 300 camas UTI que no... Entonces, claro, ahora estamos todos apelando al Estado y era que no. Pero, por favor, aprendamos de esto. 10 segundos. No, los salubristas siempre dicen que en el fondo las crisis desnudan las falencias del sistema sanitario. Y en verdad nosotros hemos visto como durante años. El presidente dijo que Italia estaba mejor preparado que Chile para la pandemia. Nosotros tenemos 2,1 camas por cada 1.000 habitantes y Italia tiene 3,5. Y OCD5. OCD5. Italia tiene 5 camas UTI cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 1,3. Sí, Miguel, que se nos va el tiempo. ¿Sí o no? Lo que se hizo en espacio de riesgo con las camas, ¿eso está bien? Lamentablemente no conocemos el uso final. Lo que nosotros intuimos es que se van a ir pacientes de muy baja complejidad a terminar tratamiento para no colapsar los hospitales. ¿Es una buena medida? Es una buena medida. Puedo ser un tema que no tiene que ver con salud pero tiene que ver con la crisis. En 3 segundos. Se viene un proyecto me dicen me soplan por interno en materia de suspensión de plazos judiciales. Súper importante lo habíamos dicho también en este programa pero alerta todos los que estén en situación de quiebra no pueden impedírsele que puedan resolver su situación y paralizarse los plazos por la situación de los trabajadores. Muy buen punto. Y solo cierro con lo que dijo el presidente subrogante de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile no vamos a dar abasto. Así de simple, concreto en una entrevista que aparece en The Clinic por si la quieren revisar en extenso. Por lo tanto, a colaborar todos. Amigo, les quiero contar que faltan exactamente 10 días. Sí, 10 días para la Teletón que se va a hacer pero este Teletón será diferente. ¿Por qué será diferente? Porque este Teletón te acompaña porque esta vez tenemos varias metas. La primera es tu salud y la de todo Chile. La segunda es acompañarte afectuosamente a través de los 41 años de historia que construimos orgullosamente todos los chilenos. nos convocamos este 13 y 4 de abril en un abrazo virtual solidario porque siempre que nos unimos triunfamos. Por nosotros, por los niños, por la Teletón una vez más. Seremos un solo corazón este 13 y 4 de abril Teletón todos los días. Quiero agradecerle Roberto, Francisco, Senadora, José Miguel, muchas gracias. Saludos a tu padre. Sí, mucho cariño en Chillán. Mañana está con nosotros la doctora Cordero virtualmente, usted sabe, la estamos cuidando pero eso es lo que tenemos mañana para todos sus seguidores. Muchas gracias, quédense con nosotros en la red. Gracias.